¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un vídeo de noticias de GTA V Online. Tenemos muchas cosas para repasar que ha estado pasando en esta última semana. Tenemos noticias por parte de Rockstar Games, una actualización de fondo, recompensas que están dando a los jugadores, eventos, el nuevo mes de GTA Plus y mucho más. Antes de comenzar, no olvides apoyar este vídeo con un simple me gusta, un like, suscríbete y con esto he dicho, ¡empecemos! Si quieres conseguir tus juegos a un precio loquísimo, visita Instant Gaming. Simplemente mira los precios, los descuentos que tenemos en el GTA, en las tarjetas de tiburón, incluso en otros tipos de juegos, en reservas de juegos que aún no han salido todo en descuento. Incluso PlayStation Plus, Xbox Live, yo lo dejo por ahí, link en la descripción. Justamente antes de la actualización, Semana del Rockstar metió otra actualización de fondo, metido un par de parcheos, arreglos y esto es lo que han puesto esta semana. Han parcheado el truco del God Mode con el ático del casino y el fuera del radar para siempre. Glitz también ha sido parcheado. Y también había un truquito para tener un tipo de clima especial, ¿vale? Con un modo así oscuro, un efecto raro de jugar modos así o actividades modeadas, un efecto de clima especial. También ha sido parcheado. También tenemos un nuevo mes de GTA Plus. Que recordar que gracias a GTA Plus sabemos que el nuevo DLC va a caer el 12 de Diciembre. Por si no vieron el vídeo, el otro día, 12 de Diciembre va a ser la fecha del DLC. Y eso es lo que contiene este mes de GTA Plus. Aparte de los 500.000 dólares de cada mes y las ventajas que siempre ponen, tenemos esta pintura camalónica que tiene este coche que estáis viendo en este videoclip, el LG del Venice, una camalónica así como marrón, naranja, una mezcla rara. Luego están dando el paria totalmente gratis. En el club de coches de Vinewood tenemos un par de descuentos adicionales, como el deluxo con un 20% de descuento, la opresora otro 20%, el Krieger a un 20%, el Astro Custom, el Ignus armado, el Torero, el X a 21%, el Trufa de Trax, todos a un 20% y el Overflood Entity XXR. También para GTA Plus tienes un 20% de posibilidad de que te toquen los diamantes en el golpe al casino, un 40% en las mejoras y renovaciones de los salones recreativos, un 50% de descuento en los superyates y sus mejoras. Y para jugar con GTA Plus también están dando este salón recreativo de forma gratuita y esta es la ropa que están regalando. Ahora, esto ya está de GTA Plus, pasamos a otro tema. Otro tema interesante, de aquí absolutamente nada, solo unas dos semanas, tenemos Black Friday llegando a GTA, recordar que es el día o dos o tres días de locura absoluta con descuentos brutales en todo en GTA. Ahí puedes ahorrarte un montón de millones, ponen las opresors, esto, los cazas, todo en descuento, un montón de cosas diferentes. De aquí poco ya sabremos la lista, de aquí una semana y media más o menos, así que a la que la sepamos la vamos a compartir. Pero como siempre, yo no compraría ninguna cosa muy cara por si lo ponen en descuento a finales de este mes. Por ejemplo, Black Friday el año pasado, aquí podéis ver la lista y fue bastante locura. Repito, esta fue la lista del año pasado de Black Friday, pero mirarla para tener un poco de idea de lo que podéis esperaros para finales de este mes, ya que cada año suele haber más o menos lo mismo en descuento. Pero para que veas, un montón de millones se ahorran. En las últimas horas, un tuit se ha estado viralizado mucho del actor Michael de Santa, ¿vale? Ned Luke, donde básicamente responde a un tuit que pone me encantaría que Rockstar pusiera un DLC con Michael así para acabar a hacer lo épico, etc. Para poder acabar, digamos, con la historia del online, ya que solo falta Michael por ser metido en el online para hacer así un evento tope de guapo y a lo que Ned Luke contestó lo siguiente. Esto, como veis, pues ha completamente viralizado, consiguiendo más de 5 millones de producciones en el tiempo que estoy grabando este vídeo. Y la gente se está poniendo tope de loca, pero esto simplemente puede ser atención, como dije, por parte del actor o alguna cosa puede pasar. Veremos más adelante. Honestamente, es increíble ver lo grande que es la comunidad de GTA porque simplemente al ver 24 horas más tarde la cantidad de gente que vio el anuncio de Rockstar con el trailer Z en diciembre, solamente en Twitter, a día de hoy, ya ha conseguido casi 250 millones de impresiones. Una completa locura en lo enorme y en el interés que hay por este juego y eso es sin decir ninguna cosa nada de fechas, aparte del trailer, ninguna cosa de imágenes, logo, simplemente un mensaje. Imagínense cómo va a explotar el mundo a la que Rockstar suelte alguna imagen o al trailer de diciembre. Va a ser increíble, un momento histórico. Y por lo que le va a Rockstar, le ha ido absolutamente increíble porque Taito Interactive ya solo un 24 horas más tarde el anuncio del GTA VI ya vale la compañía mil millones de dólares más, que es una barbaridad. El stock de Taito Interactive, las acciones están, pero por los techos, altísimos y han conseguido tendencias globales, pues casi cada día, pues, desde el anuncio y lo que le queda. Gracias al amigo Kiflón por los detalles. Pero antes de deciros, de pasar un buen fin, de recordar que tenemos un desafío de comunidad activo. Lo voy a recordar hasta que se acaben los días, porque si no mucha gente se olvida. Esto es lo que nos están dando, una de las cosas, por el evento del Sprunk y E.Cola. Recordar que nos van a estar dando este tipo de matrícula, la Vanity Plate, y luego ya, pues, un par de cubiertas de Sprunk y E.Cola, un par de outfits, digamos, por beber 100 millones de latas entre todos. Y luego si comentamos lo de los coches de exportación del Simeón, ¿vale? Entre todos, 15 mil millones de dólares de aquí al próximo jueves. Es decir, nada, tenemos literalmente 4 días. Lo van a dar a una cubierta para un coche del próximo DLC. Recordarlo y meterle mucha caña. Y eso sería el noticiero del día de hoy. Recuerda, si quieres pasarte una buena tarde, estamos en este instante ahora mismo en directo por el canal de la Plataforma Morada. Tienes el link en la descripción o jugando GTA con todos ustedes. Es gratis, ya de paso, pásate. Te mandamos un saludito y te pasas una buena tarde. Tienes el link en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Yo soy Mystic y nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.